La exposición ya estuvo aquí en el 2004, pero la experiencia es completamente distinta. Es decir, mantiene todo lo mejor del 2004, pero añadiendo una cantidad muy grande de objetos nuevos, de recreaciones nuevas y de elementos museísticos, de forma que la experiencia es completamente distinta. La colección que se muestra aquí está cercana a los 200 objetos y cada uno de ellos tiene su propia voz y su propio eco. El Titanic era el mito de la tecnología de 1912 y curiosamente, paradójicamente, ha tenido que hundirse para ser insumercible en la memoria de millones de personas en todo el mundo. El Titanic era el mito de la tecnología, paradójicamente, ha tenido que hundirse para ser insumercible en la memoria de millones de personas en todo el mundo.